El otro día fui al supermercado, entrando por supuesto en el horario Que las autoridades han fijado, para las compras de mi rango etario Y en actitudes había vigilancia, por preservarme de agentes virales Estaba manteniendo la distancia, con datos positivos potenciales Y cuando en el carrito con mis guantes, estaba acomodando los paquetes Una mujer que no había visto antes, deporte seductor y regordete Se me acercó y me dijo, pues yo creí escuchar Afloja ese barbijo, que te quiero besar Se me acercó y me dijo, pues yo creí escuchar Afloja ese barbijo, que te quiero besar Y su gestualidad no me dejaba, lugar como para interpretar mal Las intenciones que manifestaba, en contra del buen juicio y la moral Entonces con conciencia ciudadana, llamé a los guardias de seguridad Para que se las llevaran en cana, por atentar contra la sanidad Los guardias estaban de tapabocas, y mientras las llevaban a prisión Yo pude oír clarito que esta loca, seguía dándole a esta canción Afloja ese barbijo, que te quiero besar 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 Afloja ese barbijo